Los cambios que Pumas prepara en su plantel tras el fracaso del clausura 2024. Después de haber quedado eliminados en los cuartos de final ante Cruz Azul, los Pumas rompieron filas y comenzó su periodo vacacional. Sin embargo, comienza la época de salidas y llegadas del club universidad. Entre las primeras bajas que se confirmarán será la de Eduardo Totos Alvio, quien no continuará más con el equipo felino y próximamente se estaría haciendo oficial. Al igual que la lista de los jugadores transferibles que ya no entran en planes del técnico Gustavo Lema, será esta misma semana cuando la directiva Auri Azul informe de los cambios que se harán en el plantel para el próximo torneo. En tanto, se sabe que los jugadores que se mantengan en el equipo deberán de reportar el próximo 4 de junio, día en que Pumas comenzará su preparación de cara al siguiente torneo, y en esa misma fecha comenzarán los exámenes médicos y físicos. En tanto, los jugadores de Pumas que recibieron el llamado por parte de Jaime Lozano a la Selección Nacional de México, que jugarán los partidos amistosos ante Bolivia, Uruguay y Brasil previos a la Copa América 2024, como lo son Julio González, César Huerta y Guillermo Martínez, se mantendrán entrenando en las instalaciones de cantera para no perder el ritmo de juego. En tanto, a falta de que se haga oficial, trascendió que el club Universidad Nacional participará en la siguiente edición de la CONCACAF Champions Cup. Esto debido a que la Liga MX tiene seis plazas para dicha competencia, pero cuatro ya tienen dueño, y estas son desrayados Tigres América y Chivas. Pero después de que América eliminara a Pachuca, y que la suma de los puntos de los torneos Apertura 2023 y Clausura 2024 le diera a Universidad un total de 55 unidades, es que tiene el boleto para la competición de la CONCACAF. Sin embargo, lo anterior no se ha hecho oficial, por lo que se está a la espera de que sea la propia Liga o la Confederación quienes informen de los participantes mexicanos. La última vez que Pumas participó en el torneo de CONCACAF fue en el 2020, cuando en el mes de mayo perdió la gran final contra el Searol Sander.